Veamos si Andrés nos alegra la noche. Tengo 35, soy de Los Ángeles y hago comedia. Tomé una clase de escribir chistes en la escuela y me di cuenta que tenía talento. Estos chistes ya que vas a decir tú hoy, ¿los probaste ante gente y funcionaron? Sí, ya están comprobados. Créeme, se van a morir de la risa. Fui a una entrevista de trabajo, me preguntaron ¿Cómo te ves en cinco años? Y respondí, en cinco años me veo con un espejo. El color favorito de mi morra es morado porque está bien enamorada. Los políticos tienen las manos bien limpias porque hacen lavado de dinero. Miren la foto que pusieron en el Instagram, miren. Ay, don Cheto. Andrés, te quedó un chiste más, ¿verdad? Sí, había otro más. A ver, el último, el último. Por tu pase, ¿fuera o pase? Ok, aquí va. Los narcotraficantes no pueden dormir bien porque tienen narcolepsia. Fuera, 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 fuera. Perdón. No, no. Le faltan las papas para el combo al amigo. Otro chiste. Bueno, hay el de que íbamos a ir a una boda y resultamos que era una bodachera. Maten a ese muchacho, por favor, me lo cobran a mí. No, no. ребен opportunity. No.